Por fin, la espera ha terminado, ahora sí, confirmado, en el mes de mamá, este domingo 21 de mayo, en el local Marginal de Pangoa. El solo, el solito, el más aclamado, el más esperado. Quiero ser una alegrima tuya, el más grande cantautor romántico del Perú, por fin, en San Martín de Pangoa. Siento que mi corazón, le te aprecio, el chinito. ¿A dónde vas, blanca palomita? ¡Chinito delante! Una linda rosita, chiquita linda, en los ojos de mi vida. El chinito del ande nos cantará todas sus canciones de sus siete producciones. Mariposita, 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 traicionera. Junto al chinito del ande llega la artista revelación del año. Mis lágrimas, quieren que te olvides. Gladys Vila. Que valieras tanto, para volverte a separar. Gladys Vila. Tú, Yolandita y Bum. Sola, no estoy quedando, sola, sin tu amor. Sí, la auténtica y original. Gladys Vila, Yolandita y Bum. Se la llevo, se la llevo, ese mar ya no se la llevo. Y para bailar, cumbia. Quisiera poderte olvidar, tus recuerdos me hacen sufrir. Sí, el ritmo tropical de moda llega con el grupo Lágrimas, más y más de Sergio Trinidad. Ya lo sabes, el chinito del ande, Gladys Vila, Yolandita y Bum. Y el grupo Lágrimas, este domingo veintiuno de mayo, en el local Marginal de Pangoa, desde las cuatro de la tarde. Garantizan Ventura Producciones, Publicidad Shirley y Corporación Latina.